Otra superproducción R.C.N. La Alemán Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los niños Implacable con los malvados Así es ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio, la leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 ha sido mordido Por una serpiente venenosa Los efectos del veneno mortal Surten efecto en pocos minutos Fíjate los asombrados ojos De sus compañeros El hombre increíble Se desploma De prisa El antídoto O morir Calimán Calimán El pequeño Solín En hermosa Limpolo Miran angustiados Mientras el viejo Saico Corre nerviosamente Hacia un anaquel Del bazar Hurgando entre frascos Y botellas Si El antídoto Lo salvará Pero ¿Dónde está? Cada segundo Que transcurre Es de vital importancia Calimán 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 ha perdido el sentido A causa del veneno Y permanece derrumbado En el piso Su rostro y manos Adquieren un impresionante Color amoratado Presagio de la muerte Dese prisa Tiene que salvarlo Aquí está Oh Que la maldición Del profeta mayor Caiga sobre mi cabeza Si mi amigo Calimán muere Aquí Veamos Armado con la jeringa Y aguja hipodérmica El viejo Saico Se inclina Hacia Calimán Solín y Limpo Lo miran llenos de ansiedad Mientras el gigante Tanio sonríe burlón Deseando que Calimán muera El pequeño Abel Karam Aún bajo los efectos De la brujería De que fuera víctima Permanece ajeno A todo lo que ocurre Se tardará No es cierto El antídoto Evitará que muera Eso espero Pero también Es probable que Calimán Que paralizado De todo el cuerpo ¿Qué? O bien Sordomodo El veneno De la serpiente Rasca Es muy poderoso Pero Calimán Es fuerte Vigoroso Resistirá Deje de hablar Inyectelo Pronto Si, si, si Estaré precisamente Con pulso tembloroso El viejo Saico Clava la aguja En el antebrazo De Calimán Y empuja lentamente El émbolo Inyectando aquella Substancia Que es lo único Que puede anular El efecto mortal Del veneno De la serpiente Rasca Solín se muerde Los labios Nerviosamente Mirando a su increíble Amigo Vencido Por una traición Al mismo tiempo En una casusa Abandonada Cerca de ahí El astuto Boris Jesús va a amasar Fuma nerviosamente Solitario En aquel improvisado Refugio Espera ansiosamente El regreso De su cómplice De pronto ¿Quién? Soy yo Señor Boric No se alarme Adrián Logras Que averiguar algo Habla Recuerda Que le prometí Que pronto Tendríamos Noticias De Calimán Pues bien Cumplí mi ofrecimiento Es lo que sabes Habla Unos extranjeros Llegaron esta noche Al barrio De Y las señas De uno de ellos Corresponde exactamente Al hombre Que usted busca Y llamado Calimán Se escucha El lúgubre ulular De las sirenas De los barcos Anclados En el cercano muelle Y los ojillos verdosos De Boris Sus va a amasar Están picos En su cómplice Quien sonríe Satisfecho Si Hace apenas Una hora Forasteros Extranjeros Mejor dicho Entraron al barrio De una zona No lejos de aquí Y las señas De uno de ellos Corresponde exactamente A la descripción Que usted hizo De ese hombre Que es su enemigo Llamado Calimán Estás seguro Completamente Pero ¿Cómo pudiste Saberlo tan pronto? Tengo amigos En todos los rincones Amigos que saben Ver y callar Amigos que a cambio De unas monedas Miran Toda la información Que busco Ah ¿Qué fue exactamente Lo que te dijeron? Un grupo de extranjeros Entraron al barrio Exactamente Dos hombres Una mujer Y dos muchachos ¿Qué pasó? No Uno de ellos Corresponde a las señas Que usted dio De ese hombre Llamado Calimán Aunque vestía De diferente manera Espérate Mi informador Dijo que vestía Ropas de chofer Pero pudo verlo Al rostro Y Sus facciones Son orientales De un tipo Joven De ojos azules Y Gestos desafiantes Calimán Calimán viste Otras tropas Sin duda La policía La busca Desde que Azcabó del aeropuerto O se trabajó Otra identidad Hay algo que no Entiendo Se supone Que Calimán Solo está Acompañado Del muchacho Solín ¿Está seguro Que otra gente Iba con él? Mi informador ¿Así lo aseguró? ¿Te dio las señas De los demás? Sí señor Boris Pero este hombre Es casi un gigante Y sus facciones No dejan lugar A dudas De que se trata De un chino ¿Está seguro? Sí señor Boris Es casi un gigante Digamos Un luchador Oriental ¡Tanio! Es posible Que hace aquí ¿Acaso la mujer Que nos acompaña A su oriental De caballo negro Y facciones Marcadamente orientales? Sí Eso mismo dijo Mi informador Una mujer china ¿Cómo? Min No hay duda Que son ellas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pudieron llegar A Bangkok Y reunirse con Calimán? El árabe se estremece Nerviosamente Fuma el cigarrillo Y queda contemplando A su cómplice Debe usted suponer Que los dos muchachos Son bien conocidos Uno es ese Al que usted Ha descrito como Solín Amigo de Calimán Y el otro Aunque mi informador No pudo verlo bien Debemos creer Que es su alteza El príncipe Abel Karam Sí No puede ser otro Así que Calimán La ayudó a despertar Y ahora lo tiene a su lado ¿No? ¿Dónde sea? ¿En cuánto? Exactamente En este mismo barrio Unas calles abajo Rumbo a los muelles Mi informador Asegura que los vio Entrar al bazar De un tipo llamado Saico Saico Su bazar es conocido En el barrio El viejo Saico Es un tipo Taimado y peligroso Le gusta el dinero Y por obtenerlo Es capaz de vender A su propio hermano Si lo tuviera ¿Qué es lo que buscan En este barrio? ¿Ah? ¿Cómo pudieron ir Poitáneo A escapar de Mal Y reunirse aquí Con Calimán? ¿Sabe dónde está Al bazar del viejo Saico? Sin duda que sí Señor Boris Saico y yo Somos conocidos Y aunque No nos vemos Con buenos ojos Puedo asegurarle Que llegaremos A un acuerdo Con él Me llevará a ser Si usted lo ordena Esta misma noche Antes de atacar Debemos estar seguros Que son ellos No debo cometer El más leve error Son ellos No hay duda Mi informador Es hábil Y nunca se equivoca Si él dice Que ha visto al diablo Tenga por seguro Que el diablo Ha estado con él Aún así Quiero ser yo mismo Quien certifica La información ¡De brisa! Antes de que salgan Del barrio Puede estar tranquilo Que aún están ahí ¿Cómo lo sabes? Mis amigos vigilan Desde lugares secretos Vigilan hacia el bazar Del viejo Saico Si los extranjeros Se acercan a la puerta Con intenciones de salir Mis amigos Me lo notificarán De inmediato ¿Cómo? ¡Explícate! El primero lanzará un silbido Luego otro Y otro Y otro más Una cadena de silbidos En clave Que ellos entienden Perfectamente Un sistema de correo Muy especial Créame señor Boris Los extranjeros Están ahí en el bazar Si intentan salir En pocos segundos Lo sabremos Y si usted lo quiere Bastará dar una orden Retrasmitida Por mis amigos Y Calimán Y sus compañeros Serán atacados En el acto Muertos Si es preciso Todo En pocos segundos No Antes de atacar Debo saber Qué son ellos ¿Ah? Vamos Señor Boris Puedo saber Cuáles son sus planes Rescatar al pequeño Bríncipe de manos De Calimán Recuerda que Ese hombre es Enemigo de nuestro Pequeño soberano Oh sí Lo recuerdo Y una vez que hayamos Rescatado al pequeño Abel Karan ¿Qué haremos con Calimán Y sus compañeros? El gigante chino Y la mujer Que los acompaña Tú sabes que es el primer momento Ninguno de ellos verá el sol de mañana Vamos 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 Boris Vamos ¡Gracias por ver! Ha transcurrido una hora desde el momento que Calimán Quedó bajo el peligro de muerte causado por el veneno de la serpiente Trasca Y aún permanece en el mismo sitio Tirado en el piso cerca del desvencitado mostrador del bazar Bajo la mortecina luz de la lámpara de aceite Limpo El gigante Camio y los pequeños Solín y Abel Karam Permanecen mirándolo ansiosamente Mientras el viejo Psycho le acaricia con parcimonia la hirsuta barba que le cubre el pecho Que la maldición del profeta mayor alcance hasta la cuarta generación de mi descendencia Por haberme convertido en traidor de un amigo al que siempre he respetado Si Calimán muere yo lo seguiré por el mismo camino negro hacia el más allá Me quitaré la vida Hunde la cara en el pecho y sus manos se entrelazan nerviosas Limpo se acerca lentamente hacia Calimán y se inclina Su mano Acaricia La frente fría y sudorosa No necesita la más nieve mejoría Necesito hacer algo para ayudarnos No debemos quedarnos cruzados de brazos Esperando ser solo que... Calla muchacho Si el antídoto no lo salva Nada más podrá hacerlo Nada más No me rechino a seguir esperando Ahora mismo iré en busca de un médico Déjense así muchacho Usted no puede darme orden Yo haré lo humanamente posible para salvar a Calimán Y es necesario recurrirle a la policía para... Solín espira Espira Aparente que... Calimán reacciona ¿Qué? Déjeme verlo El muchacho se inclina mirando ansioso A su increíble amigo Respira Si hace un momento no había signo de vida en él Abre los ojos Creo que ha vencido la muerte Las miradas ansiosas convergen hacia el rostro de Calimán Quien parpadea y sus labios tiemblan Poco a poco Va recuperando el color bronceado de su test Y sus recias y musculosas manos se crispan Sí, es verdad Reacciona Y por lo que vemos hasta ahora No tiene ninguna señal de inmovilidad Vean Mueve las manos Uy, y su cuerpo siembla Quieren hablar Silencio, escuchemos Contienen la respiración arrodillados alrededor del hombre increíble Este Aspira profundamente Y sus ojos quedan fijos en el rostro del viejo amigo Me alegro de volver a verte Viejo amigo Calimán Calimán, me reconoces Aunque pasaran cien años Y estuvieras entre mil gentes Yo sabría reconocerte Viejo ladino y taimado Mi buen amigo Calimán Calimán, me reconoces Estás vivo Y tu cerebro Consciente Oh, Calimán Amigo del alma Perdona a este viejo que estuvo a punto de matarte El viejo Besa repetidas veces la mano de Calimán Donde aún se ve el rastro de los colmillos de la serpiente Que se esclavara Venenosa Solín Sonría alegre Mirando que su increíble amigo ha vencido una vez más a la muerte Calimán Dime, ¿puedes mover los brazos? ¿Y las piernas? ¿Puedes hablar y verlos y escucharlos? Responde, por favor Temes que el mortal veneno de la trasca Me haya privado de alguno de mis sentidos O facultades físicas Oh, sí Pues no, Solín Por suerte He resistido a todo Y el todopoderoso Desde aunque siga viviendo Oh, Calimán Lo salvó su increíble fortaleza física Confieso que Que lo vi tan mal Que juraba que moriría La hoja del árbol Que se mueve sin voluntad Del todopoderoso En el libro del destino Aún no está rescita la palabra Sí Y es por eso que sobrevivo a este tránsito Esto es todo A un lado Atrás todos Dejele espacio para moverse Debe respirar A un lado muchacho Atrás Calimán se incorpora lentamente Aspira profundo Y su amplio tórax de gladiador se expande poderoso Observa el torso de su mano izquierda Donde aún Están las huellas De los colmillos venenosos Hubiera sido tonto Morir en circunstancias como esta Atacar a terror a serpiente Propiedad del único hombre en Bangkok ¿En quién confía? Ay, perdona mi torpeza, Calimán Pero siempre estoy preparado contra mis enemigos Este barrio está infectado de delincuentes Capaces de matar por unas monedas Un pobre viejo como yo Tiene que defenderse No digas más No digas más, viejo Saico Olvidaremos lo sucedido Dando gracias al Todopoderoso Que estamos aún reunidos en la vida No pude reconocerte con esas ropas Los vi entrar a mi bazar Y pensé que eran enemigos Gente peligrosa dispuesta a robar o matarme De haber descubierto que eras tú Una sonrisa y una mano cordial Los hubiera recibido ¿Qué fue eso? Un silbido Una señal diría yo Saico, ¿esperas a alguien? No, amigo Calimán A nadie Justo iba a cerrar el bazar Cuando ustedes se llegaron Ahí está de nuevo ese silbido Saico Cierra la puerta con llave y apaga la luz Sí, sí, al momento Al momento El anciano avanza hasta la puerta Y corre en los cerrojos Mientras Calimán permanece inmóvil Repuesto en parte del efecto del veneno Está aún debilitado Y advierte Ninguno intente salir ahora del bazar Y ahora dime, Calimán ¿Qué sucede? ¿Cuál es el motivo de tu inesperada llegada a Bangkok? Estás en peligro, Saico Tienes que darnos alojamiento Al menos por esta noche Estamos perseguidos por un grupo De asesinos que piensa Matarnos Pero Querido amigo Ten en cuenta que si nos ayudas Que juegas la vida Aceptas El viejo Saico Sonríe sereno Sus ojillos casi ocultos Entre sus párpados arrugados Brillan intensamente Mirando a Calimán Quien es amigo de Calimán Es amigo de Saico Quien trate de atacar a Calimán Primero tendrá que matar al viejo Saico Piensa bien que al protegernos en tu casa Te expones a la muerte Ya que nuestros enemigos son poderosos Y en cualquier momento pueden atacar Que lo intente Y caerán en alguna trampa Este viejo ha sobrevivido muchos años en este barrio peligroso Y todavía piensa vivir más años ¿Alguien sabe nuevo este silbido? Si alguien nos diga Alguien sabe que estamos ocultos en el pasar Vengan conmigo Los llevaré hasta un buen escondite Los sótanos son un lugar seguro Donde es difícil entrar Si no se cuenta con mi ayuda Ahí tendrán alimento, lecho Y ropa digna de un gran personaje como lo eres, Calimán Eh, Saico ¿Aún guardas aquel baúl con mi ropa y pertenencia? Oh, sí, Calimán Están intactas Siempre me dije que algún día regresarías a Bangkok Y ese día ha llegado Vengan conmigo Que no haré más preguntas Este será su casa el tiempo que así lo decidan Vengan conmigo Calimán Estaremos a salvo aquí Tan a salvo como Como en un cementerio Vamos de pinta Boris permanece oculto entre las sombras Escuchando aquellas señales que rompen el silencio de la noche Sus oguillos verdosos están fijos hacia un bazar envuelto en la oscuridad Brontos, sabrés y Calimán y postaño A los mensajes están realmente ahí Y todo acabará para ellos Boris y sus cómplices asesinos atacarán por sorpresa Calimán planea algo para su defensa El pequeño Abel Karam continuará bajo el efecto del embrujo Podrán continuar el viaje rumbo a lejano medio oriente Donde hay un trono vacío esperando Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en El juego de la muerte Y recuerde Donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa